Las actividades extremas son uno de los pasatiempos favoritos para el turismo en Las Vegas, Nevada, y la tirolesa Slotzilla es una de las más impactantes en el centro de la ciudad. Ubicada en el 425 Fremont Street 160 con un diseño inspirado en la máquina tragamonedas, consta de aproximadamente 12 pisos de altura y se promueve como una tirolesa sin igual en otra región. Y lo es, ya que ofrece al visitante dos opciones para volar, una es sentado y la otra recostado boca abajo. La primera tiene una altura de 23 metros y se llama Zip Line, mientras que la segunda, Zoom Line, solicitada por los más arriesgados, llega hasta lo más alto de la torre con 35 metros. El objetivo de ambas es recorrer desde el aire una de las principales atracciones de este destino, la Fremont Street Experience, un paseo comercial con luces LED y abierto a las 24 horas. Incluye casino, restaurantes y entretenimiento gratuito. El precio para acceder a Zip Line es de $25 dólares, mientras que para el Zoom Line es de $45 dólares por persona. Las tirolesas de Slotzilla fueron construidas en colaboración con Zip Flyer, expertos en ingeniería e instalación de tirolesas, quienes garantizan un traslado totalmente seguro. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.